Capotearito, arte santo, santo es nuestro Dios, dice así Capotearito, arte santo, santo es nuestro Dios, dice así Capotearito, arte santo, santo es nuestro Dios, dice así Capotearito, arte santo, santo es nuestro Dios, dice así Capotearito, arte santo, santo es nuestro Dios, dice así Capotearito, arte santo, santo es nuestro Dios, dice así Capotearito, arte santo, santo es nuestro Dios, dice así Capotearito, arte santo es nuestro Dios, dice así Capotearito, arte santo, santo es nuestro Dios, dice así Capotearito, arte 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 santo es nuestro Dios, dice así ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!